Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado a presar a Juan, y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juro varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Tres puntos importantes de este evangelio. Confrontación con la verdad. Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, había tomado a la esposa de su hermano, Herodías. Juan el Bautista había reprobado públicamente esta relación adultera, lo que había enfurecido a Herodías. Aunque Herodes sentía respeto por Juan y reconocía que era un hombre justo y santo, Herodías quería verlo muerto. Este pasaje muestra cómo la verdad confronta el pecado y cómo las personas pueden reaccionar de manera diferente ante la corrección. Herodes había traspasado los límites de la cordura. No respetaba a su hermano Filipo, no respetaba a su reino que hasta estaba dispuesto a regalar su mitad y tampoco respetaba la vida de un ser humano que sabía sabio y santo. Herodes era ante todo, un esclavo de sus apetitos. La fiesta de Herodes y el deseo de Herodías. Herodes celebra su cumpleaños con un banquete y, en medio de la celebración, la hija de Herodías realiza una danza que agrada al rey y a los invitados. Herodes, en su entusiasmo, promete darle cualquier cosa que pida, incluso la mitad de su reino. Influenciada por su madre, la joven pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Este evento ilustra cómo los impulsos humanos, cómo la vanidad y el orgullo, pueden llevar a decisiones impulsivas y trágicas. En ese sentido, este es un buen ejemplo de cómo el pecado que parte de una situación va llevando a otra hasta el descontrol. La ejecución de Juan el Bautista. A pesar de sentir respeto por Juan y estar contrariado por su pedido, Herodes, por temor a la opinión pública y por haber hecho el juramento en frente de sus invitados, accede a la petición de la joven y ordena la decapitación de Juan en prisión. Juan era prisionero por la verdad y Herodes era preso de sus apetitos y orgullo. Este trágico final para Juan el Bautista resalta la persecución que muchos profetas y mensajeros de Dios han enfrentado a lo largo de la historia debido a su fidelidad a la verdad y su llamado a la justicia. San Juan Bautista fue el más grande profeta y el que preparó terreno para la misión que debía llevar Jesús, el Mesías prometido. Este Evangelio de San Marcos nos recuerda la importancia de enfrentar la verdad y la justicia, incluso en situaciones difíciles, y cómo el pecado, a través de decisiones impulsivas y la influencia de otros pueden llevar a resultados trágicos. También nos desafía a mantenernos fieles a nuestros principios y a la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos oposición y persecución. Palabra de Dios. Compártela, coméntala y vívela.